Avelino Zurro protagonizó una nueva entrega del programa de personerías jurídicas en Pehuajó. 18 instituciones de Pehuajó, Francisco Madero, Juan José Paso, Monezcazón y Magdala recibieron en el Parque San Martín durante la jornada de ayer libros rubricados, certificados de vigencia y documentación para su normalización. Estas fueron las palabras durante el acto del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alac, y la Directora Provincial de Asociaciones Civiles y Mutuales, Maite Albado. Una gran alegría poder estar acá en este Parque San Martín de Pehuajó, junto a Avelino Zurro. Se va a implementar nuevamente este programa que tan exitosamente llevó adelante Pablo Zurro y el municipio, que es un modelo en la Provincia de Buenos Aires, poder hacer nuestra personería jurídica, que fue una innovación a nivel provincial y que ha sido tomado como base para otras innovaciones legislativas. Pero además estamos acá para hacer la primera reunión en la Provincia de Buenos Aires, con las instituciones, a partir de una ley noble, y esa ley fue impulsada en la Provincia de Buenos Aires por alguien que tenemos la fortuna de tenerlo presente, que es el diputado Facundo Tignanelli. O sea que a ustedes les va a caer el recuerdo. El primer paso se dio en este parque. Por eso hoy estamos acá para felicitar a los zurros por este programa. Y agradecerle a ustedes que se rompen el lomo todos los días para que su amada institución viva, funcione y sirva a toda la comunidad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar hoy acá a todas y a todos. Muchísimas gracias, Abelino, por tu predisposición, por darnos este espacio para la reunión. Realmente es un trabajo, les puedo decir, ejemplificador, una gestión municipal articulada desde lo que fue la banca legislativa de Abelino, donde puso el ojo y dijo hay que solucionar esto. Y realmente les puedo decir y les puedo asegurar que se nota la diferencia cuando una gestión municipal está al frente de las instituciones para solucionarles los problemas y cuando no. Y eso se ve. Se ve no solo, como decía Abelino, por intentar recuperar esas instituciones. Son trámites complejos, los hemos intentado ir simplificando a partir de la ley 15.192, pero necesariamente tiene que haber un apoyo y un acompañamiento del Estado municipal, provincial, seguramente nacional.